¿Cómo están amigos de Inside Autos? Mi nombre es Gonzalo y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es el turno de conocer a la nueva Audi Q3, una exitosa SUV compacta que pedía a gritos una renovación completa y aquí la tenemos para conocerla detalle a detalle. Pero antes suscríbanse al canal si es que no están suscritos y denle click a la campanita para recibir nuestras notificaciones. El nuevo look de esta nueva Q3 se muestra mucho más atrevido, con líneas mucho más definidas, yo diría mucho más masculino a comparación de la generación anterior, con lo último en líneas de diseño de los últimos modelos de la marca Audi. Mide 4 metros con 48 de largo, tiene 2 metros con 68 de distancia entre ejes y una altura al piso de aproximadamente 17 centímetros, 1 con 59 de alto y 1 con 85 de ancho. En este caso tenemos estos aros de aleación bastante atractivos, excelente perfil, la medida 215-65 con aro 17. Esta vendría a ser la llave y a pesar de que es medio old school, es inteligente, smart key, tenemos acceso fácil al vehículo y una vez que ingresamos nos vamos a encontrar con un interior completamente renovado con también las nuevas líneas de diseño de Audi y algunos gadgets bastante interesantes. Ingresar no es nada complicado, tenemos buena altura aquí en el techo y la puerta no se abre nada mal. Una vez dentro nos vamos a encontrar con un interior muy característico de Audi que se siente bastante sólido, muy bien hecho con diferente calidad de materiales, plásticos que son blandos, otros que no pero tienen textura. Este material que es el plástico tipo negro no me agrada mucho porque como pueden ver se le pega mucho las pelusas, se puede rayar con mucha facilidad, refleja bastante, es agradable pero es muy difícil de mantener bien. Y en otros lugares donde no caen tanto nuestras manos sí vamos a encontrar plásticos duros que están bien terminados pero creo que deberían de haber puesto un poquitito más de atención. Para encender el motor pie en el freno, botón de encendido y aquí al alcance de la vista tenemos el tablero de instrumentos digital bastante claro, tacómetro, velocímetro y todo tipo de información y configuración. Luego aquí a la derecha tenemos la nueva pantalla con el nuevo sistema de infoentretenimiento de Audi, un sistema muy intuitivo, bastante fácil de utilizar, tenemos como aplicaciones entonces se nos hace mucho más familiar, tenemos radio, conectividad bluetooth, podemos realizar llamadas, escuchar música, tenemos todo tipo de configuraciones del vehículo. La respuesta es muy buena pero lo que me hubiese gustado encontrar es una respuesta sonora al menos para saber que estoy tocando lo que quiero. Lo bueno es que tenemos conectividad con Android Auto, también Apple CarPlay y lo que tenemos aquí también es la cámara de retroceso con sensores en la parte de adelante y también en la parte de atrás. Más abajo tenemos las perillas y los botones para el sistema de aire acondicionado, climatizador, bizona, tenemos freno de mano eléctrico pero creo que aquí faltó el auto hold, tenemos limitador de velocidad pero no encontramos velocidad crucero, encontramos espacios de almacenamiento en las puertas, aquí abajo un pequeño cajón, aquí en el centro una bandeja que es bastante amplia, aquí hubiese incluido un cargador inalámbrico, tenemos dos tipos diferentes de entrada, una que es tipo C, permite carga rápida, otra que es USB. Aquí arriba tenemos guantera que podemos cerrar con llave, tiene buena capacidad iluminada con también esto que es un material tipo terciopelo. También encontramos dos posavasos, aquí un lugar quizás para la llave o para algunas monedas, un descansabrazo que podemos deslizar hacia adelante y si lo levantamos nos vamos a encontrar con espacio extra. Luego si nos vamos a los asientos traseros nos vamos a encontrar con una de las mejores características de esta Q3, es un excelente espacio, el acceso es simple, buena altura en el techo y la puerta también tiene buena apertura. Una vez dentro el asiento de adelante en mi posición de manejo yo mido 1.72 y miren el tremendo espacio que tengo, también me puedo estirar tranquilo, tengo espacio para la cabeza de sobra, aquí en el centro tenemos este túnel de transmisión y a pesar de que tenemos espacios para poner los pies, y tres, apoya cabezas con tres cinturones inerciales, yo recomiendo solamente dos personas para máxima comodidad y para que también puedan utilizar este descansabrazo con dos posavasos. Si es que adelante nos permiten y necesitamos ampliar la capacidad de la maletera, podemos deslizar un poco hacia adelante los asientos, tenemos espacios de almacenamiento detrás de los asientos de adelante en las puertas, también tenemos este pequeño cajón en ambos lados que está un poco escondido, aquí en el centro dos salidas de aire acondicionado, y miren esto, dos tomas de USB para cargar dispositivos, bien pensado de Audi, muchas gracias, y una toma de corriente de 12 voltios por si acaso. Pasando a lo que es seguridad, tenemos ganchos Isofix, y como es de esperarse, múltiples airbags alrededor de toda la cabina. Finalmente tenemos apertura eléctrica de la maletera, y una vez abierta nos vamos a encontrar con una excelente apertura, y 530 litros de capacidad de carga, nada mal. Si queremos podemos deslizar esto para que el fondo sea mejor y poder aprovechar el espacio en altura. Tenemos también algunos espacios extra en los costados, ganchos para poner redes, si levantamos la tapa del piso nos vamos a encontrar con espacio para las herramientas, llantas de repuesto, y de esta forma podemos obtener 1525 litros de capacidad máxima. En términos de manejo, esta nueva Q3 ofrece un poquitito de todo, yo diría. Aquí en la ciudad se defiende bien, nos entrega un excelente confort de marcha, pero cuando empezamos a exigirla nos muestra también un buen desempeño dinámico, lógicamente no es un vehículo deportivo, pero se defiende bien, nos brinda seguridad, se muestra ágil, el motor ayuda bastante, y en general es un vehículo muy agradable para manejar. Nos sentamos aquí, gracias a que ha crecido un poco, la habitabilidad es muy buena, nos sentamos y encontramos una buena posición de manejo, el asiento forrado en cuero es bien cómodo, con ajustes manuales, y yo creo que este vehículo debería de tener ajustes eléctricos, el volante forrado en cuero tiene buena agarra, se siente de buena calidad, también tiene ajustes de todo tipo en altura y en profundidad, entonces cualquier persona va a poder encontrar una buena posición de manejo, en mi caso yo tengo buena visibilidad hacia la pista, me siento alto, buena visibilidad hacia los costados, entonces todo eso hace que manejar este vehículo sea bastante amigable y por ende fácil. La dirección es eléctricamente asistida, se siente muy bien, eso es un gran punto a favor, es bien suave para maniobrar, para estacionarnos, para lo que sea, pero lo que no me gusta mucho es que la siento desconectada de lo que está sucediendo adelante, es muy directa, eso sí me agrada mucho porque una vez que ya me acostumbro al tacto, me responde muy bien y cuando vamos andando a velocidad se siente aún mejor. Los frenos, tenemos freno de disco en las cuatro ruedas con ABS, distribución electrónica de frenado, lógicamente en lo que es seguridad a este vehículo no hay nada que reprocharle, los frenos se sienten bien, se siente que tenemos buena potencia de frenado para poder detener casi 1600 kilos, 1585 kilos y para el uso dentro de la ciudad son bastante cómodos, el pedal nos brinda buena retroalimentación, no es tan anticipado, no es ansioso, es cómodo. Luego la suspensión es tremenda, es un trabajo muy bueno para absorber las imperfecciones, para poder entregarnos bastante comodidad, para que no se sientan mucho las asperezas del piso, tenemos excelente perfil, entonces todo eso ayuda, tenemos muy buena altura para sortear algunos obstáculos, los rompe muelles y si queremos salir quizás a alguna trocha, algún camino que no sea en la pista, lo vamos a poder hacer sin problemas a pesar de que esta camioneta no tiene tracción 4, pero tenemos buenas características. Pero en la ciudad no va a haber ningún problema, por otro lado, si empezamos a exigirla, si entramos en caminos con curvas, si entramos en curvas a altas velocidades, el agarre va a ser bastante bueno yo diría, el balance de la carrocería no se siente tanto, la transferencia de peso se hace muy bien, se mantiene bien, se apoya sin problema, el comportamiento en general de este vehículo es predecible, y en caso en alguna maniobra de emergencia o lo que sea, estamos perdiendo el control, tenemos el control de estabilidad que funciona muy bien para tratar de mantenernos en nuestro carril y en nuestra trayectoria. Luego, algo que suma bastante es este motor 1.4 turbo con 4 cilindros, 150 caballos, 250 Nm de torque que se desarrollan a partir de las 1500 revoluciones por minuto, es un motor bastante agradable aquí en la ciudad, bastante amigable, suave, en combinación con esta caja Stronic automática de doble embrague con 6 velocidades, los cambios ni se sienten, simplemente aceleramos y esperamos a ese torque para poder desplazarnos de una manera completamente ágil, existe cierto turbo lag hasta que la caja empieza a trabajar y llegamos a esas 1500 revoluciones, por ejemplo, para salir de una esquina, para cruzar alguna avenida, vamos a tener que acostumbrarnos al funcionamiento, pero una vez que el turbo entra a trabajar, nos entrega un desplazamiento bastante agradable, a pesar de no ser un motor tan grande y tener 150 caballos, cifras que tampoco son estrambóticas, la verdad que al motor no le cuesta mucho mover esta Q3, para que se den una idea, acelera de 0 a 100 en 9,2 segundos, no está nada mal, pero cuando ya empezamos a ganar velocidad, probablemente cuando estamos recuperándonos, de 60 a 100 ya no le cuesta mucho, de 80 a 100 para nada, para realizar algún sobrepaso en carretera, la caja y el motor se comportan dependiendo de los modos de manejo que estemos utilizando, tenemos un modo confort, el cual es un modo predeterminado para la ciudad, yo lo recomiendo bastante, tenemos un modo auto que podría llegar a ser un modo adaptativo, si estamos yendo despacio los cambios se hacen a bajas revoluciones, si queremos acelerar y salir vamos a obtener eso sin ningún problema, luego tenemos el modo dynamic que vendría a ser un modo sport, la dirección se pone un poquito más rígida, el motor empieza a entregar mejor respuesta, el pedal del acelerador se pone un poquito más sensible y la caja más agresiva, es decir, mantiene los cambios, es una caja que de por sí hace los cambios rápidos, en el modo dynamic hace los cambios aún más rápido, luego tenemos un modo individual en donde podemos configurar el tacto de la dirección y el comportamiento del motor y finalmente un modo off-road que como les vuelvo a mencionar, este vehículo no tiene tracción 4, pero sin embargo, gracias a las características que tiene, podemos por ahí salir a transitar por algunos caminos que no tengan mucha dificultad, un consumo aproximado de lo que van a poder obtener aquí en la ciudad, 37, 38 kilómetros por galón, entonces puedo decirles que Audi ha hecho un trabajo muy bueno con esta nueva generación de Audi Q3, las cosas que tengo para resaltar, el diseño me encanta, me gusta mucho la nueva línea que tiene Audi, me gusta mucho que también tiene por ahí un poco de influencia de la nueva Q8, aquí en el interior el espacio es muy bueno, la habitabilidad es excelente, en la parte de atrás también hay bastante espacio, la maletera también está muy buena, me gusta mucho que por ahí tener el Virtual Cockpit, el tablero digital, esta pantalla por aquí que la hace ver un poquitito más moderna y también me gusta mucho el comportamiento del motor con la caja, está bien, de hecho a mí me gustaría tener un poquitito más de respuesta, pero para el uso diario, para el uso citadino, este motor con esta caja hacen un tremendo trabajo. Y algunas de las cosas que no me han gustado mucho, por ejemplo, sentarme aquí y no tener ajustes eléctricos, yo creo que para este nivel de vehículo ya deberíamos de tener ajustes eléctricos para el asiento, hacen que la experiencia sea distinta y que encontrar la posición de manejo sea mucho más cómoda, quizás cargador inalámbrico para nuestro teléfono, auto hold, velocidad crucero, algunos detalles en el tema de equipamiento. En términos de seguridad, este es un vehículo al que no tenemos nada que sacarle en cara, obtiene excelente calificación en la prueba de choques, tenemos control de tracción, control de estabilidad, frenos con ABS, EBD, tenemos aquí adentro buena dotación de airbags, así que por ese lado este vehículo cumple perfecto. A Perú llegan dos versiones de Audi Q3, la primera se denomina Attraction, es esta de aquí, a un precio de $40,990 dólares, y la segunda se denomina Advance, mismo motor, misma caja, tracción delantera, cambian algunos detalles en lo que es equipamiento, a un precio de $44,990 dólares. Y lo que ofrece Audi en Perú, en términos de garantía, son cuatro años u 80.000 kilómetros, lo primero que suceda, y dentro de esos cuatro años tienes tres años con cero costo de mantenimiento. Y finalmente podemos decir que esta Q3 compite principalmente con BMW X1, Mercedes-Benz GLA, Lexus UX y también Volvo XC40. Así que amigos de Inside Autos, espero que les haya gustado esta nueva Audi Q3, no se olviden de suscribirse al canal, si es que no están suscritos, darle click al pulgar hacia arriba, comentar si es que tienen alguna duda o sugerencia, si es que me he olvidado de algo, si tienen algo que agregar, tampoco se olviden de ingresar a nuestra página web www.insideautospero.com y seguirnos en nuestras redes sociales para poder seguir trayéndoles estos videos. Hasta la próxima.